¿Se animan a hacer el trabajo práctico, entonces? Ahí estuvo el problema. Ah, claro. Me parece... Hay una duda acá. El cuadro de frutos agregados quedó sin completar. ¿Sería la clasificación general? No entiendo muy bien a dónde va la pregunta. Activa el micrófono, Cristian, y charlamos. Sí, hola, profe. El cuadro de frutos agregados sería, digamos, la clasificación general. Me refiero a monotalámico, a carnosco o no. A eso me refiero. Bien, creo que en el teórico quedaron dos frutos agregados, que sería el etéreo y el polifolículo. En los dos casos sería un fruto monotalámico. Ya no hablamos de simple, porque deriva de un ginecio dialicar pelar, entonces sería agregado. En el caso del etéreo sería carnoso, por la cantidad de agua que tienen sus células. Y recordá, si es comestible es porque es carnoso. En el caso del polifolículo sería seco. ¿Sí? Y en los dos casos serían propiamente dichos. ¿Queda claro, Cristian? Sí, está, profe, gracias. Bien. A ver, Dalma pregunta. A ver, dame un segundito. El trabajo integrador se evaluaría como aprobado o desaprobado, no entendí eso. El trabajo integrador siempre le estamos poniendo aprobado o desaprobado, no, aprobado no, en realidad se los devolvemos para que lo vuelvan a corregir. La idea es de que todos los trabajos prácticos queden como aprobados, en el sentido de que nos aseguramos de que no les queden errores. Pero en realidad, todos los trabajos prácticos, también como el integrador, es como el presente al trabajo práctico que hubiéramos hecho en la universidad. No es una nota que después va a ser considerada para que queden regulares o libres en la materia. Les queda como la asistencia al práctico. ¿Se entiende? Claro. Bueno, el tema, discúlpame Rosana, ahora si no envían los trabajos, queda como que están ausentes. Y ustedes saben que tienen también una cláusula, por decirlo de alguna manera, para la regularidad, que es la asistencia. Por supuesto que hay un plazo, cada trabajo tiene una fecha de entrega. Y si no se puede llegar a esa fecha, no hay problema, uno entiende la conectividad, dónde están los problemas, pero digamos que los trabajos hay que enviarlos. Sí, claro, por supuesto, del requisito de asistencia es del 80% de asistencia. O sea, puede ser que algún trabajo práctico no lo manden. Ahora, yo les sugiero que manden todo, porque eso va a ser el material de estudio que van a tener para cuando lleguen al parcial. Entonces, les conviene hacerlo, no copiar, digamos. Ustedes pueden hacerlo como quieran. Pueden copiar y pegar de internet, pueden copiar desde el teórico, pueden copiar desde el apunte que les hace Juan. Lo pueden hacer. Mi recomendación es esta. Como les decía Sara antes, primero, miren a conciencia el video del teórico. Tomen todos los apuntes necesarios como si estuvieran en clase. Repasen el tema, familiarícense con todos los términos, con qué significa cada término. Y después, después, tranquilos, se ponen a resolver el trabajo práctico intentando no mirar, sino confiando en lo que han aprendido. Si no lo logran, bueno, no está mal que revisen el video del teórico. Está bien. O pueden también recurrir a internet. No hay ningún problema. Pero todo, cada uno de esos pasos tiene que servir como autoevaluación para ustedes. Lamentablemente no podemos estar al lado de ustedes estudiando con ustedes. Entonces, hay muchos que van a tener que confiar en ustedes mismos. Cada uno de esos pasos les tiene que ir diciendo a ustedes si entendieron el tema o no. Si no lo entendieron, anoten las dudas y, por el medio de comunicación que sea, nos mandan la consulta y nosotros les respondemos. Si lo entendieron, deberían ser capaces de resolver el trabajo práctico. Al finalizar el trabajo práctico y una vez que fue y volvió y vino y terminó aprobado, ahí se sientan con todo ese material a estudiar el tema. Después lo van integrando con todos los temas anteriores, porque la planta es una sola. Les tiene que quedar la idea de cómo son las características de la planta, cuáles son las variantes, si depende de un grupo de plantas, si pertenece al otro grupo de plantas. Tienen que ir integrando todos los temas. No puede ser temas que van estudiando por separados. Son todos temas que hacen a la misma planta. Ya en un par de semanas también le vamos a meter todo lo que se ve por adentro, ¿sí? Entonces, tienen que tratar de ir estudiando en forma integrada. Y así es como van a llegar bien a rendir el parcial cuando llegue el momento de la presencialidad. Bueno, vuelvo al chat. Acá me parece que hay una pregunta más. Hay varias preguntas más. Sí, hay varias. Santiago Gutiérrez pregunta, En el caso del sicono, no me queda claro cómo el receptáculo de las flores se vuelve carnoso. En realidad, el caso del sicono es un fruto politalámico compuesto. Politalámico o compuesto. En ese caso, es el receptáculo de la inflorescencia el que se hace carnoso. Porque las flores son todos los hilitos. No sé si vos alguna vez tuviste la posibilidad de cortar longitudinalmente un higo. Y habrás visto que adentro tiene todo como filamentos blancos, como pelitos blancos. Cada uno de ellos es una flor. Por eso se habla de un fruto politalámico. Porque se necesitan muchas flores para formar un solo fruto. El receptáculo, te lo hago gráfico. Como si fuese la inflorescencia del girasol. Para que veas una inflorescencia grande donde también se habla del receptáculo. Por supuesto que no es el mismo tipo de florescencia. Pero esa sería la idea. Ese receptáculo que reúne todas las flores. Se transforma en carnoso para formar un solo fruto. ¿Queda claro Santiago? Santiago era, ¿no? Sí. Sí, Santiago. Sí, Santiago. ¿Me expliqué? Bien, en el caso del sicono, del fruto sicono, deriva también de una inflorescencia que se llama sicono. O sicono, dependiendo de la traducción. Bueno, paso a Luzmila. ¿Los frutos esquizocárpicos quedaría solo el samaridio? Me parece que es el único que expliqué. No, sí, el único que expliqué en el teórico. Creo que sí. Lo que pasa es que después hablamos de frutos esquizocárpicos sin darle el nombre botánico. Exacto. Las familias malváceas, por ejemplo, tienen frutos esquizocárpicos y se deja ahí como frutos esquizocárpicos de malváceas. Y no necesariamente tienen que ser el samaridio. Romy Guevara dice, ¿podría explicar la característica que diferencia al fruto pepónide? Bueno, el fruto pepónide en realidad es un fruto monotalámico, es carnoso, es complejo y es simple, ¿sí? Al igual que el pomo y la pseudovaya. En el caso del pepónide, se caracteriza porque tiene placentación parietal y hay toda una proliferación de placenta, que se los va a explicar después Sara en el video, que rellena todo el óculo, por eso es que no se ve un espacio en ese lóculo. Está todo como relleno. En el caso de los frutos complejos, no se habla de pericarpo. Eso se deja para los frutos propiamente dichos, donde el fruto está formado solamente por el carpelo transformado en pericarpo. En el caso de los frutos complejos, se habla de clámido carpo. ¿Por qué? Porque aparte de que el fruto va a estar formado por el carpelo transformado, también están involucradas todas las piezas florales que están íntimamente soldadas a ese carpelo. En el caso del pepónide, generalmente tiene una parte más externa, que puede ser más o menos carnoso, dependiendo de la especie que estemos analizando. Por ejemplo, una calabaza tiene una parte externa mucho más dura y la parte interna es comestible. O en el caso del zapallito verde, que es todo carnoso, ¿sí? Y la parte interna es toda carnosa. ¿Se entendió, Romina? Por ahí, para acordarse de la placentación del pepónide, nosotros tomamos el zapallito verde porque es más fácil de cortar, de manipular. Pero en realidad, si uno piensa en los otros ejemplos, es más fácil recordar que hay un solo lóculo, o sea que la placentación es parietal, como puede ser cualquiera de las calabazas, el zapallo anco, el zapallo del otro, el redondo que se usa para el ocro. También en el caso del melón, es como que uno puede cortar y en esos ejemplos es más fácil porque uno recuerda que está hueco adentro del zapallo. Recordar que es una placentación parietal. Exacto, ahora chicos, digamos, la verdulería o la fruta y verdura que ustedes tengan a mano debería ser la biblioteca de estudio. Tomen cualquier fruto, cortenlo transversalmente y empiecen a ver si se pueden dar cuenta de cuántos carpelos lo forman, cuál es la placentación, a dónde están las semillas, si están en el centro, si están en la parte más externa, si es carnoso, qué parte es carnosa, cuáles son las características de cada parte de ese pericarpo o clápido carpo. Empiecen a observar todo lo que tengan a mano. No podemos hacer los prácticos en forma presencial, pero ustedes seguramente tienen materiales en sus casas que nosotros les hubiéramos llevado al práctico para que puedan observar todo este tipo de características. ¿Se entendió, Romina? Sí, profe, en el teórico del video que usted subió, dice que tiene diferentes grados de lignificación. ¿Qué sería eso? Lignificación se refiere al proceso por el cual la pared celular de cada célula se va impregnando con una sustancia química que se llama lignina, que ya lo vamos a ver en la segunda parte, que comenzaremos en un par de semanas, que hace que la pared se haga muy dura. Cuando vos tenés un tejido formado por células que tienen lignina en sus paredes, el tejido es duro y por lo tanto la estructura que forman es muy dura. Cada vez que vos escuches lignificado, te tenés que hacer la idea de que eso es algo duro, que también se le puede llamar coreáceo, bueno, hay distintas formas de mencionarlo, ¿sí? Pero te tenés que imaginar algo duro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Santino pregunta, ¿hay alguna fecha establecida para el parcial? Bueno, yo acá le diría que le preguntemos al coronavirus, porque es el único que tiene la respuesta. Al día de hoy no hay fechas que alguien se pueda llegar a imaginar como de vuelta a la presencialidad. Se está hablando de agosto, en realidad nadie lo sabe, ojalá sea antes. ¿Recursamos el año que viene, profe? No, de ninguna forma. Espero que sea un chiste. ¿Por qué, segundo? ¿Cómo la venís trayendo? O sea, yo hago los trabajos prácticos, los entiendo, pero o sea, se me complica, como dice usted, para integrar todo. O sea, son muchos nombres, y bueno, por eso, pero nada, sí, trato de intentar y ponerla mejor. Pero sí, es una opción que estoy mirando muy bien, de recursar el año que viene. No, perdón, no debería ser una opción. A esta altura no es una opción, y grabátelo en la cabeza. Estamos a tiempo de absolutamente todo, así que de ninguna forma tienen que estar pensando en recursar el año que viene. Como sugerencia, de alguna vez que fui alumna también, hace mucho, pero bueno, ustedes no tomen la decisión de dejar una materia. Esperen que la materia los deje a ustedes. Mientras la materia a ustedes no los deje libres, ustedes sigan, ¿está bien? Sigan con todas las ganas, con toda la fuerza, aún en esta circunstancia. Si la materia me deje en algún momento, bueno, volveré. Acá tengo a mi esposo al lado que quiere mandarme un mensaje. Chicos, chicos, yo les voy a dar un solo consejo. Pongan culo en la silla y estudien. Se acabó la joda. No es más que me voy a dar esto. Bueno, suficiente. Bien, chicos, esto es, digamos, salir al aire desde casa. ¿Hay alguna otra pregunta? Si quieren, pasamos a cualquier otro tema que no sea fruto. Podemos volver a flor o podemos volver a la planta. Mejor dicho, los órganos vegetativos. La planta es todo. Dice, el trabajo práctico que van a tomar como parcial 1. ¿Cuándo va a ser? Ya hay fecha. Chicos. Digamos. Es un trabajo práctico. Mencionamos que va a ser parecido al parcial 1, pero no va a constituir un requisito para la regularidad. Va a ser un trabajo práctico como cualquier otro. Simplemente les queremos dar la oportunidad de que ustedes vean cómo son las preguntas de parcial para que cuando lleguen al segundo parcial no se encuentren con la sorpresa. Son todas preguntas integradas entre los distintos temas, pero que ustedes van a estar en condiciones de responderlas. Esta semana, ya en estos días, les estamos mandando el video del práctico de fruto más el trabajo práctico de fruto. Así que probablemente la semana que viene ya les estaremos mandando el trabajo práctico integrador. ¿Sí? También calculo que para fin de esta semana les estaría subiendo el video de ciclo biológico, que sería el último tema antes del trabajo práctico integrador. Yo necesito, alguien de Sofía, ya que están ahí y hay varios de la comisión 1, necesitaría saber si tienen, si armaron el grupo de WhatsApp y si, por favor, después yo te paso, le paso a alguien mi teléfono para que me agreguen a ese grupo, porque voy a necesitar comunicarme con ustedes. Aparte para que sea un canal de consulta. Por supuesto que no quiero estar integrando el grupo de ustedes como alumnos. Sería un grupo aparte que tenemos para hacer consultas y para comunicarme con ustedes. Ahí te está contestando, Sara. Dale, sí, Sofía, por favor. Yo te voy a pasar mi número. Profe. Sí. Yo tengo una consulta respecto a Flor del último trabajo. Bien. Del trabajo 8, creo que es. Sí. Ustedes en el último ejercicio nos dieron la fórmula floral y nosotros vamos a hacer el diagrama y el análisis. A la hora de hacer el análisis, como tiene perigonio, simplemente lo podemos describir con dos ciclos de tépalos, pero no hay una descripción profunda de tépalos o sí. En ese caso, fíjate que los tépalos no están encerrados ni en paréntesis. Entonces ahí le podrían poner que es el tépalo, el perigonio. Ah, bien. Con eso nos conformamos. Gracias. Mateo pregunta que el práctico de fruto no es el que ya está en el Cial con fecha de entrega hoy. No, Mateo. Ese es el de flor. El de fruto, justamente, no queríamos que se encimara la fecha de mandar y mandar y mandar. Como hoy se entrega el plazo para el de flor, a partir de hoy o mañana subiremos ya el de fruto, que tiene fecha de entrega la semana que viene. ¿Hay alguna otra pregunta? Chicos, escuchamos la sugerencia de ustedes de hacer las consultas por comisión. Lo estamos analizando, denos un poquito de tiempo como para que terminemos de organizarlo. Todavía no le agarramos la mano a Lebelia, que ahí vemos que nos podemos dirigir a cada comisión en forma separada. Ya lo vamos a hacer, lo estamos teniendo en cuenta, así que paciencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, de la cipsela, que nosotros lo consideramos como ovario ínfero, ¿es que tiene clamidocarpo o pelicarpo? Al considerarlo como de ovario ínfero, o sea que es un fruto complejo, hablamos de clamidocarpo. Y el teomento está separado del clamidocarpo. Exactamente, fíjense que es exactamente igual que un aqueño, ¿sí? Nada más que el aqueño es de ovario súper, o sea que es propiamente dicho, y la cipsela es de ovario ínfero, o sea que es complejo. Pero en los dos casos, pericarpo o clamidocarpo no están soldados al teomento seminal, por eso es que podemos separar lo que es fruto de lo que es semilla. En el caso del cariobse, es exactamente igual que el aqueño en este caso, porque también es propiamente dicho, pero la diferencia es que el teomento seminal y el pericarpo están íntimamente soldados y no los podemos separar. Esa es la forma que tienen que ir estudiando, sobre todo los frutos secos que son un poco más complejos para verlos. No complejos porque sea de ovario ínfero, sino complejos en el entendimiento, ¿sí? En poder visualizar las características. Profe, ahí en el trabajo, el último que mandamos, dice, a mí me mandaron las correcciones y tengo que poner el número de óvulos. ¿Cómo sé cuántos óvulos tiene? Porque no se ven los óvulos. Pero vos tenés una fórmula floral. Ah. En la fórmula floral, fíjate que donde pone las características del gineceo, seguramente tenés una rayita que indica si es súper o ínfero. En los dos casos era súper. Sí. Tiene entre paréntesis el número de carpelos, luego el número del óvulos, y como súper índice de todo eso tiene el número de óvulos. En los dos casos me parece que era infinito. Sí. Ahí vos podés determinar que eso es pluriovulado. Ah, está. Listo. Y si ahí encontrara el número uno, deberías decir un ovulado. ¿Sí? Si tenés dos óvulos, di ovulado. No es lo común. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Quiero, profe, que me fije a ver si tengo algo incompleto. Ahí te digo. Bueno. Los esperamos, no hay ningún problema. Rosana. Sí. Ahí en el trabajo práctico de Flor, yo lo que dije en las fotos, la mayoría lo manda incompleto. O sea, falta el nombre. Bien. Esto lo aclaro para los que todavía no corregí, que tienen que estar los nombres de todas las fotos. ¿De la foto del palo borracho, Lucy, o del diagrama floral? Sí, por el diagrama floral no lo puso ninguno los nombres. Y del palo borracho ponen solamente a una, los nombres. Otro lado. No ponen nada. Claro, chicos, traten de identificar bien. ¿Cuál es el cáliz? ¿Cuál es la corola? ¿Cuál es el androceo con todas las partes de esos estambres? ¿Y cuál es el gineceo con todas las partes? Traten de hacerlos completos. Así no va y viene tantas veces. Y en el caso del diagrama floral, lo mismo. ¿Cómo se llaman? Cada una de las piezas florales de los distintos verticilos y de afuera hacia adentro. Si corresponde a cáliz, corola, si tiene perigonio. ¿Cuál es el androceo? ¿Cuáles son las piezas florales que forman ese androceo? Y lo mismo con el gineceo. ¿Alguna pregunta? Sí. En la parte del cuadernillo teórico, el cuadro de la parte de fusión de los estambres lo tengo incompleto. Y no sé cómo completarlo esa parte. Cuando los estambres están fusionados. Claro, el cuadrito que se hace referencia de fusión de los estambres. Bien, el cuadernillo no lo tengo a mano, pero a ver si te respondo. Los estambres pueden estar soldados, ¿sí? Solamente por la antera, y en ese caso se llaman sinanterio, sin significa unión. Anterio viene de antera, unión por antera. O sin piandro, cuando se unen las dos partes, anteras y filamentos. En los dos casos corresponden a un androceo monadelfo, porque entre todos los estambres forman un solo bloque, un solo grupo. Si los estambres se fusionan y quedan dos grupos, se habla de diadelfo. Y si los estambres se fusionan y forman varios grupos, se habla de poli-adelfo, porque poli significa mucho. Si los estambres están libres entre sí, no se le da ningún nombre. Se habla de estambres libres. ¿Sí? Vamos a ver el cuadernillo. ¿A mano? Sí, sabía que lo tenías a mano. A ver si me estoy olvidando de algo, porque yo me lo desnudo. Sí, porque, o sea, en el cuadro hay una fusión de los estambres y después hay tres casilleros. Y después de uno de los casilleros salen tres y... Si no, se los muestro por la cámara. ¿Le va a tener un sonido? No sé eso de los dibujitos de Emon Adelfo, Poli Adelfo, sino el cuadro que está anterior. Es lo que le sigue a la licencia delantera. ¿Este cuadrito, chicos? Claro, ese. Acá lo que tienen que poner es las características de los dibujos que están acá. ¿No se encuentra la diapositiva en el teórico? No, 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 sin fiandro, porque uno lo nombraba y el otro no. O sea, el que estaba solo a la derecha, ese lo dejaba libre, yo ya lo nombraba, claro. Pero era sin fiandro. El de arriba, el de arriba. ¿Este? Ese, ese exactamente. Es sin anterio, es igual que este. Estos dos son iguales. Juan, ¿lo podés acercar un poquito porque no alcanzo a verlo? Claro, eso es sin anterio. Sin fiandro sería este. Y en la tabla, Juan, ¿qué es lo que puede quedar en blanco? No, la tabla tiene cinco lugarcitos. Que es... En esta parte de acá, tienen que poner que las piezas del estambre están soldadas por diferentes partes. Acá van a poner que todos los estambres están soldados. Acá se pone que se forman dos grupos y acá ponen que forman varios grupos. Entonces, acá va a quedar Monadelpo, Diadelpo y Polidelpo. En la otra parte, acá va a quedar Sinanthéreo, con sus características y del otro lado va a quedar Sintiandro con sus características. Y después acá tienen para completar los modos. Y quedaría Monadelpo, Diadelfo, Poliadelfo, Sinanthéreo, estos dos, y Sintiandro, este. ¿Queda claro, chicos? Sí, Le voy a pedir si puede repetir lo del cuadro porque no llegué a escribirlo todo. Disculpa que te lo pida. No, está bien. En la parte de acá van a poner que se pueden unir formando los estambres formando diferentes grupos. Si forman un solo grupo van a ser Monadelpo. Si forman dos grupos, Diadelfo. Si forman varios grupos, Poliadelfo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Acá va a ir si se unen por las anteras formando un solo grupo que va a ser Sinanthéreo. Y del otro lado va a ir si se unen por la anteras y por el filamento que acá va a ser Sintiandro. Otranyo. ¿Qué? Bien.